continuamos con neurociencia española en 120 segundos y hoy os voy a hablar del neurocientífico number one el más top pío del río ortega bueno quizás el más top era santiago ramón y cajal pero debajo iría pío del río ortega quien además si no sé si le tuvimos que poner una banda sonora a su vida yo creo que incluiría judas price motorhead porque era una persona que trabajaba mucho con tensiones metálicas microgrillos olivo de los filtros neurociencia la neurociencia es una cosa super neurocientífica bueno mejor me voy a relajar un poco y os voy a explicar que pío del río ortega nació en 1882 en valladolid y fue muy importante porque es un descubridor de dos de los tres tipos de células gliales la microglía y los oligodendrocitos y además luego también fueron importantes sus trabajos sobre tumores del sistema nervioso pero vamos que ya por haber descubierto la microglía y los oligodendrocitos este señor ya top top de hecho ganó mucha fama internacional y un poco no ganó el premio noveno en esa época pues porque las células gliales tampoco eran muy valoradas en aquellos años pero un tío muy importante que desgraciadamente tuvo que huir de españa cuando se instauró la dictadura de francisco franco y al final acabó falleciendo en 1945 en el exilio en argentina por petición suya fue enterrado con la toga honoris causa de profesor de la universidad de oxford y además sus compañeros le pusieron una insignia republicana que siempre llevaba con él y ahora en su honor me voy a clavar un solo río del río Ortega descubrió la microglía y los oligodendrocitos y fin y los científicos feria ya